MIR Consultores dio a conocer los resultados de la segunda ola del 2023 del Panóptico de Opinión Pública acerca de la independencia de Centroamérica, en el que resalta que el 83.2% considera que se debería de apoyar el proceso de integración de la región. El 83.2% considera que deberíamos apoyar el proceso de integración de nuestra región como parte de esa unidad en que debemos de trabajar todos los nicaragüenses, perdón, todos los centroamericanos, debemos apoyar el proceso de integración. El 83.2% debemos resolver las diferencias entre los países mediante el diálogo 95.5%, no confrontación. El 96.1% deberíamos promover la igualdad y el respeto entre los países de la región. El 86.7% debemos rechazar firmemente todo intento de intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos de la región. Eso solo divide. El 96.7% deberíamos apoyar toda acción que promueva la paz y la seguridad de la región. Asimismo, el 88.1% cree que los centroamericanos unidos serán más fuertes y tendrán mayores oportunidades de competir en la economía global. El 88.1% está de acuerdo en que si nos unimos los centroamericanos, si trabajamos unidos, vamos a ser más fuertes y tendremos mayores oportunidades para competir en la economía global de los tiempos actuales. El universo estimado de estudio fue de 27.779.000 personas con una muestra de 2.073 personas con un margen de error de 2.20% y un margen de confianza del 95%. Noticias 12, Darlen Tellez.